Allá está saliendo el corona, al frente, jalando, al frente, jalando, 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 quiere levantar, tiene el cambio, jalando, 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 el problema quiere levantar el corona con Daniel Rodríguez Rodríguez, jalando hasta el otro punto, quiere levantar. El cambio a la derecha, bien cerrado el mandador, sigue en mano para el final de la ocupada, pierde fuerza a Daniel Rodríguez, y se cayó de un poro.